Lo que siempre quisiste saber con Rosa Montaña, tu podcast donde hablar de todo aquello que otros nunca te contaron. ¡Madre mía! ¿Cómo lo voy a dejar ahora con todo lo que ya he hecho? Quizás en algún momento esta frase te resuena dentro de tu cabeza cuando has estado con una relación en el que llevas 3 años, 10, 15, 20, incluso a veces simplemente no años sino meses y te planteas ¿cómo voy a dejarlo ahora? Pues de eso, justamente de eso es de lo que quiero hablarte hoy a ti, tú que me estás escuchando. Vamos a hablar del sesgo de coste hundido. No sé si alguna vez habrás escuchado este concepto pero si no, seguro, seguro que lo has vivido aunque no lo hayas nombrado de esa manera. Y esto pasa mucho en una relación de pareja. Imagínate lo siguiente, llevas 15 años de relación, tienes una familia, tienes hijos, bueno, conoces a su gente, a la tuya, tenéis una casa, tenéis muchísimas cosas que lleváis 15 días construyendo una relación de pareja y 15 días no es ni uno, ni dos, ni tres días, no nos llama 15 años y 15 años es una barbaridad. Y claro, justamente lo que sucede en tu cabeza es ¿cómo voy a dejar tirados estos 15 años que llevo a mis espaldas? Y no has perdido 15 años si mantienes ese tipo de relación que puede ser que no esté funcionando en ese momento sino que lo que empiezas a perder es lo que va a seguir a partir de ahora. Cuando algo no te funciona, la jugada no es ya claro, pero es que lo voy a perder todo. Si no, vale, si esto no funciona ahora y yo ya no quiero seguir con esta persona, lo que tengo que hacer es continuar y modificar el tema de actitud, el realizar una relación de pareja, con una terapia, el plantearme X cosas. Pero me lo planteo desde nueva aprobación y nueva ganancia, no por todo aquello que he perdido. Y esto te pasa no solo en una relación de pareja. Tú dices, bueno, ¿cómo me voy a ir de esta casa si llevo toda mi vida viviendo en ella? He estudiado 5 años de medicina y claro, ¿cómo voy a tirar la toalla si me queda solo uno para terminar mi decisión de la facultad? Ya, pero si eso no te aporta nada, si eso ya no te apasiona, si eso no te estimula poder seguir adelante, ¿para qué vas a perder realmente un año o todos los años que sigues con tu vida? Es ahí donde tienes que planteártelo. Porque tú me dices, ya, y los 15 años anteriores, pues les has vivido, les has disfrutado en la relación. Eso no implica que tengas que conseguir 6 meses más, ni 2 años más, ni 20 años más solo por lo que llevamos ya a nuestra espalda. No, no, ha sido genial, vamos a celebrar eso. Pero, ¿te das cuenta cuántas veces te sucede el sesgo de coste hundido que nos martiriza directamente nuestra relación? Es, bueno, no me lo estoy pasando bien en este encuentro erótico, pero claro, como llevamos media hora empezando, ¿cómo voy a decir que no? Parece que en ese momento todo lo demás es un fraude. No, solo que no continuamos, no seguimos con algo que nos está costando más y no nos está resultando para nada apasionante. Cuando a veces me preguntan qué se necesita en una relación de pareja para que ésta se lleve a cabo con una continuidad y sobre todo con una fluidez, yo lo tengo claro. Y es pasión. Todo lo que no te provoque pasión no te va a motivar internamente para que sigas adelante con esa persona. Tú vas a decir, bueno, pero es que no todo es pasión. No estoy hablando de deseo, no estoy hablando de erótica. Estoy hablando que la persona que tengas delante te transmita pasión, que te apetezca conseguir conversar con ella, conseguir hacer destinos, objetivos, romper todo tipo de creencias, que te transmita vida, que te transmita un sentimiento de querer más, más, más sobre eso que tienes delante porque no es suficiente. Y si no, dime que cuando conoces a una persona y te estás tomando un café y se te ha pasado el tiempo en nada, como si fueran volando diez minutos, pero has estado tres horas, no me digas, jo, es que realmente necesito más. ¿Por qué necesitas más de esa persona? Porque te está transmitiendo una pasión con sus palabras, con sus acciones, con lo que te comunica, con absolutamente todo. Pero si tienes a una persona delante de ti con la que lo único que ya te pasa es, bueno, me va a contar un poco más de lo de siempre, hacemos siempre más de lo de siempre, ya no te transmite esa pasión. ¿Por qué te quedas con esa relación? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te estás quedando por ti o te estás quedando por los demás? ¿Te estás quedando porque tienes que dar explicaciones y, bueno, es mucho más largo las explicaciones que realmente lo que tú decides por qué te quedas o para qué te quedas con esa relación de pareja si ya no te transmite ningún tipo de pasión? La persona que tienes delante te tiene que transmitir porque si no, estamos cometiendo un error, que eso es un sesgo por lo que ya nos ha aportado hasta aquí ya. Pero es que tenemos tres hijos, pero es que los hijos no vas a dejar de tenerles. Tus hijos van a ser para ti para siempre y vais a ser padres. Es de esa criatura siempre. Pero eso no significa que tu amor se mantenga siempre. Y miras, ya, ¿y por qué mi amor no? Pues porque no lo abras el cuidado, pues porque no habéis dado las dos partes exactamente lo mismo, porque no habéis planteado que había que hacer ciertos reciclajes, por miles de cosas. Y es que no hay solo una causa más. No me vale que me digas, ya, pero es que ¿cómo voy a destrozar? Es que no destrozas nada. Destrozas algo si te quedas con una relación de pareja simplemente porque ya llevamos tiempo. Repito, te va a suceder con muchas otras situaciones. Hay gente que se va de vacaciones y dices que siempre he ido a Alicante. Y entonces, como siempre he ido a Alicante, hombre, pues es que tengo que seguir yendo a Alicante. ¿Por qué? ¿Para qué? Es que si no, puedo pensar que entonces las anteriores vacaciones no han sido suficientemente buenas, ¿no? Fueron suficientemente buenas durante ese momento y esa circunstancia en lo que a ti te aportaron, pero no directamente en lo que va a suceder en estas vacaciones o en las siguientes. Tú estudiaste hasta quinto de medicina, pues porque realmente te valía estudiar hasta quinto de medicina. Pero cuando en ese momento te das cuenta que tu vida ha cambiado, que tus circunstancias han cambiado, no tiene que ser que todo aquello que has hecho siempre tenga que mantenerse bueno y malo. Hay cosas muy buenas en tu vida que ya no te aportan absolutamente nada, no tienes por qué mantenerlas simplemente porque lo hacías en el pasado y, por supuestísimo, muchísimo menos que no, que todas aquellas cosas que han sido negativas para ti tengas que mantenerlas solo porque anteriormente ya lo dijiste. Es que, ¿cómo voy a cambiar con mi relación de pareja, Rosa, si es que siempre le digo que sí a esto que quiere? Bueno, pues a lo mejor es el momento. Bueno, te voy a poner un ejemplo que espero que no te haya pasado, pero que seguro que has oído. Hay gente que lleva 10 años con su relación de pareja y no ha tenido un orgasmo en su vida. En su vida. Y dices, bueno, ¿y cómo siguen? Porque han fingido. De hecho, es muy probable que la otra pareja crea que sí que ha tenido esos orgasmos y además que sienta que ha disfrutado. Y tú dices, ya hombre, pero no he tenido esos orgasmos. ¿Pero cómo le voy a decir ahora que es que no he tenido esos orgasmos y le llevo mintiendo 10 años? Pues dile, mira, hasta ahora esta situación me era válida porque creía que eso era lo que tenía que suceder. Pero ¿sabes qué te digo? Que me da igual que lleve 10 años diciéndote esto. Es que ahora mismo, en el polvo de esta noche, no quiero que me vuelva a suceder. Quiero poder contarte qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. O sea, no porque tú vayas a pensar que como llevamos 10 años así, te he mentido durante todo este tiempo. No merece la pena que consigas seguir resistiendo, resignándote, aguantándote, solo por lo que llevaba anterior. Ya, pero es que, Rosa, es que cómo le voy a contar a la persona que tengo delante que no me gusta cómo besa. ¿Y qué vas a aguantar? ¿20 años más diciéndote cómo no te besa? ¿O cómo te está tocando el clítoris, que no es la forma en la que te gusta cómo te toque el clítoris? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar solo porque ya ha sucedido un tiempo? No lo percibes de esa manera. Es que a lo mejor tu pareja está contando chistes que no te hacen ni puta gracia. Y tú, por no decírselo para que no se ofenda, sigues escuchando exactamente lo mismo. Eso que estás haciendo se llama sesgo de coste hundido. Y eso nos pasa así, a patadas. A veces nos comemos una paella que nos hace nuestra madre, que lo hace con una ilusión tremenda, y seguimos comiéndonos la paella de esa manera, no vaya a ser que se ofenda. Ya, y para que no se ofenda la otra persona, tú te comes una paella que no te gusta en absoluto. Para que no se decepcionen tus padres, sigues estudiando lo que ellos consideraban que tú tenías que estudiar. Claro, para que no se diga a mi pareja que es que no es suficientemente bueno y no se le comparo con, no se lo voy a decir, no vaya a ser que de repente le hagamos vivir una frustración y con eso hacer un crecimiento. Claro, cuántas veces de estas nos pasa en la vida, cuántas, cuántas veces seguimos aguantando simplemente porque ya llevábamos un tiempo hasta aquí, pues basta ya, se acabó. No puedes seguir quedándote con la idea del sesgo de coste hundido. No puede ser que porque lleves un tiempo en la relación, en la forma de comunicarte, en cómo baila, cosas que no te gusten, las mantengas o incluso gustándote, las mantengas simplemente porque es lo que has hecho siempre. ¿Quieres seguir haciéndolo? ¿Esto es lo que te apetece? ¿No cambiarías absolutamente nada simplemente por esto? Bueno, pues si no te gusta la tortilla de patata de esa manera, porque te repite, seguro que no seguirías comiendo la tortilla de patata. Vale, pues que lleves tres meses, cinco, diez, veinte o cincuenta años no implica que como siempre ha sido así, tiene que seguir siendo así, que antes no te comunicabas igual con el móvil, que no viajabas de la misma manera, que antes podías irte de Valladolid a Cádiz y tardar diez horas en coche y ahora eso no lo haces, porque a lo mejor ni siquiera eran diez horas, eran tres días, porque tenías que parar con el tipo de coches, el tipo de carreteras, mil cosas. Vale, pues porque si eso lo estás modificando, no vas a modificar solo por el tiempo que lleves con tu relación de pareja algo que no te guste, porque tienes que aguantar aquello que sea así. Es que mi jefe siempre me ha tratado de esta manera, Rosa, y yo lo aguanto, pero es que ya asumo que es que mi jefe tiene que ser así. ¿Y quién te dice que tengas que seguir aguantándolo? Que no, que no, que no. Qué sencillo es que no, que tienes que decidir tú cuánto te va a costar ya, pero es que he estado ocho años en esta empresa y si es que si me voy ahora, me voy con una mano delante y otra detrás. ¿Y qué vas a seguir por eso? Aguantando una situación que no te gusta absolutamente nada diez años después. Ya claro, es que le he entregado los mejores años de mi juventud y de mi belleza a mi pareja y entonces claro, ahora me voy a ir cuando tengo arrugas, canas, tengo celulitis y el culo caído. Bueno, pues nada, quédate otros veinte años, porque como le has entregado tus mejores años de vida, asume que eso es como que ya se ha terminado y estás perdido y muerto a partir de ahora. No, es así. Tienes muchísima vida que vivir, tienes muchísimas cosas que puedes experimentar con esta pareja o con otra. Ya está. Ya Rosa, pero es que he estado pico pala durante dos años. ¿Tiro estos dos años a la papelera? No, tira los siguientes cuarenta años que vienen detrás. Y entonces tú decides, mira, a ver un poco cómo es la proporción. Si algo no ha funcionado o no está funcionando hasta ahora, ¿qué implica que vaya a tener que funcionar dentro de seis meses? Dímelo. ¿Qué es lo que va a tener que pasar? ¿Qué es lo que va a tener que cambiar? No nos podemos, pues simplemente resignar porque como ha pasado tiempo, tengo que seguir aguantando. Hay veces que dice alguien, jo, es que he pagado por una película siete pavos. He pagado siete euros y entonces no me está gustando nada la película, pero me voy a quedar muchísimo mejor. Es una opción muy inteligente. Oye, te quedas a ver un borrillo de película que no te gusta absolutamente nada simplemente porque lo pagaste. Pues nada, pues quédate con ello. Oye, Rosa, es que mira, me sienta fatal esta falda, pero es que como pagué 30 pavos por ella, pues es que me la tendré que poner. Pero si te sienta fatal, te afectará tu estima, no te gusta nada, ¿para qué te la vas a tener que poner? Dime qué haces con esos tacones que cada vez que te les pones te salen heridas en los pies. Ya, hombre, pero es que pague 100 euros por las botas. ¿Y qué? Ese sesgo de coste hundido que tú pagaste 100 euros te merece la pena por cada una de las heridas que te va a provocar en este presente y en este futuro, ni de coña no te vale. ¿No te vale? O sea, trata de convencerme con lo que tú quieras, pero no es así. No puedes quedarte simplemente por el error de asumir que si lo mantienes, es que si no lo mantienes, que perderías directamente esa oportunidad. Si tu relación de pareja fue bien durante ocho años, estupendo. Rosa, llevo ya tres años más que voy mal, ¿y qué haces siguiendo aguantando? Por lo que diga la gente, por las expectativas, por las explicaciones, ¿para qué? Para nada. Estás perdiendo tiempo en vivir en este presente y en saber qué es lo que pasa en tu futuro. Así que no me vale. Piensa en todas aquellas veces, es lo que te voy a poner de deber, si te apetece, que si no quieres hacerlo, no pasa nada. Todo está bien. De hecho, creo que es la frase que últimamente me he pegado o es a la que más estoy utilizando. Todo está bien. Que no quieres hacerlo, genial, todo está bien. Más, no te quejes, no lo hagas. ¿Te apetece que te hagan daño? Pues genial, está bien. Ya, pero es que tengo que quedarme tres años más porque es que, fíjate con todo lo que he invertido. Perfecto, está bien. Que no me des explicaciones. Que tú decides qué es lo que quieres hacer. Desde mi punto de vista, y repito, es mi punto de vista, yo no me quedaría con una situación que no me está resultando cómoda. Simplemente por todo lo que haya hecho. Y además, creo que soy bastante coherente con mis palabras. De hecho, un día tenemos que hablar de la coherencia. A ver si a lo mejor en el siguiente episodio tenemos que plantearnos que lo que nosotros pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, tiene que ser en una misma línea. Y tiene que estar, pues un poquito de forma dirección y recta. Si tú piensas una cosa, dices otra y haces cualquiera de otra, va a resultar que en algún momento tu cabeza va a estallar. No va a conseguir funcionar en la forma más apropiada. Así que tú decides qué es lo que quieres hacer con tu relación de pareja y con que lo entiendas ahora. Porque a lo mejor, aunque haya roto tu relación de pareja, digas ahora, pues tienes razón, lo hice bien, no hice sesgo de coste hundido. Así que piénsatelo. Si no estás haciendo cositas, simplemente porque llevas tiempo, y como sea directamente en el polvo, escúchame, habla con esa persona. No te quedes 10 años más a verlas venir, simplemente porque no le digas que lo que te está haciendo hasta ahora no te está gustando. Así que dime a ver con qué te quedas. Dime cómo lo vas a hacer. Dime qué es lo que vas a pagar de coste simplemente por hacerlo. Tu pasado hacia tu presente, o me la juego y cambio mi presente para vivir un futuro que me guste un poquito más. Entonces, ahí lo dejo. Darte las gracias de nuevo por acompañarme, por seguir aquí, por conversarme, por contarme, por compartir, por todo aquello que tú hagas, para mí es un regalazo. Y así lo vivo, ¿eh? Porque mientras existan 5, 10, 15, 20 personas, 200, que sigan escuchando con ganas, conociendo cambios en este mundo y cambiando sobre todo en su vida, merecerá la pena que esté aquí a tu lado. Decirte que me puedes seguir ahí, en donde, en rosamontana.com o en inviolvian.com. Y que si necesitas algo de una forma bastante más personalizada, escríbeme a rosa.rosamontana.com. Para mí será como siempre un placer leerte, atenderte y sobre todo en todo lo que pueda ayudarte. Yo te espero, ¿dónde? En el siguiente podcast. ¡Gracias!